¡Dime, dime, dime, dime! Oh, está bien. ¿Ya que realmente quieres saberlo? ¡Ah! Las mangas aprietan, el collar no combina con el chal, el dobladillo es hecho a máquina, los pliegues disparejos, la tela parece trapo, usa esta costura interna cuando obviamente necesitaba costura externa, o tal vez una combinada y el diseño en general está basado en ropa cajón y no en alta costura. Oh, bueno, lo que quieras hacer está bien. Oh, bueno, lo que quieras hacer está bien.